Hay una señora que quedó viuda y vino Arquillo esta noche, ahora buscando novio y de ya para el negro Jimmy vino solo, uy lo que va a hacer la morosa con el negro Bueno, 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 qué placer cuando escucho que él dice Para la negra de mi barrio, la pollena colorada, el grito de las mujeres con Jimmy Se viene Jimmy Bienvenido a negra Y el grito de las mujeres con Jimmy Y el grito de las mujeres con Jimmy Es mi linda piedra costeña, para bailar bonito con vacila, su cintura, mano y cabina, y ven para acá, mi linda morena, te quiero mirar como mueve la venena, ven para acá, mi linda morena, te quiero mirar como mueve la venena. Es mi noble, ni suena, te quiero mirar como mueve la Speakería que ya esperaba a trabajar, la vid masa, mi linda morena, te quiero mirar, yo creo mirar como mueve la venena, ven para acá, mi linda morena, tu bando, jamás, ven para acá, mi linda morena, tu bando, tu bando, yo creo mirar como mueve la venena. P terrorists of alluno do Brasil con vacila, ni fuera Boot ADA, laLECOME con vacila, te quiero mirar como mueve la venena. El dinero de los chitos, un chiquito y un bolonero, el dinero de los chitos, el dinero de los chitos. Hubo que confiar. Y la falta de toros cubieros se ríe y abría la ruta que no falta, boita, boita, salí de la vida. ¡Mmm, yeah! ¡Mmm! Y la falta de toros cubieros se ríe y abría la ruta de los chitos, el dinero de los chitos, el dinero de los chitos. ¡Mmm, yeah! Y la luna, ruta, 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 ruta. ¡Mmm, yeah! ¡Vamos! Y la espalda de todos los putes de las negras que los palmas, 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 arriba y arriba y el grito de las mujeres, pues, ¡Vamos! 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 Baila morena, baila hasta cumbia que son el llamado mueve en tus caderas al ritmo del gran cordón al ritmo del gran cordón ¡Vamos! Baila morena o baila en la cumbia, al ritmo del sabor, en la cara con la rosa, así muere ese toto, así muere ese toto. Baila morena o baila en la cumbia, al ritmo del sabor, en la cumbia. Baila morena o baila en la cumbia. Baila morena o baila en la cumbia, al ritmo del sabor, en la cumbia. Baila morena o baila en la cumbia, al ritmo del sabor, en la cumbia. Baila morena o baila en la cumbia, al ritmo del sabor, en la cumbia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me engaño, porque soy, a ti no me engaño, hazme entender que ya se dé cuenta que todo a mi tiempo perdido y su primo ha sido para mí. ¡No me engaño, porque soy, a ti no me engaño, hazme entender que ya se dé cuenta que todo a mi tiempo perdido y su primo ha sido para mí. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está mi amor! ¡Vivirte un guapo negro, mamita! ¡Más colombiano que nunca! ¡Propo! 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 Miren tú, miren tú, miren que se da mi espalda, ya no sé vivir. Miren tú, miren tú, miren que se da mi espalda, ya no sé vivir. Miren tú, miren tú, miren que se da mi espalda, ya no sé vivir. Miren. ¡Aplausos! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ahí al fondo, ¿qué dicen? ¿Nos vamos? ¿Por acá qué dicen? ¿Nos vamos? Por allá arriba, ¿Nos vamos? ¿Qué vaquear termina? Porque son las 3 y 25 El negro se queda como hasta las 5 o 6 Si no jodan mucho, viste, no me busquen, eh Hasta las 6, hasta que la vena no habla Ni nadie, nadie manda de batería Sí, señor ¡Vamos, maestro! Y las palmas Y traigo esta cumbia morena Y traigo esta cumbia morena Y la palma de tu vete Y la palma de tu vete Y la verdad que no paga Para, 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 para Para que baile te digo Sabes donde soy tu amigo Y la palma de tu vete Y la palma de tu vete Para que baile pedido, sabiendo que soy tu amigo. Si sabes que es por ti, judío, si sabes que es por ti, muero, si sabes que yo te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero. Si sabes que es por ti, judío, si sabes que es por ti, muero, si sabes que yo te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero. Y las palmas de todos los jugueros, los hinchas de Diego en las palmas arriba, los hinchas de Boca con las palmas arriba, y los hinchas de Quicho con las palmas arriba. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llave espinera? No la puedo encontrar. Se ha perdido la voz y no la encuentro espinera. No me deja pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llave espinera? No la puedo encontrar. Se ha perdido la voz y no la encuentro espinera. No me deja pasar. Queda por favor, abre de la vuelta y no se ha caído. En el sol muriendo yo me venía. No me deja perdido la voz y no se ha caído. Queda por favor, ¿qué pasó con la llave espinera? En el mar de la noche se queda. Ahora tengo la voz y no la encuentro espinera. Queda por favor, ¿qué pasó con la llave espinera? No la puedo encontrar. Se ha perdido la voz y no la encuentro espinera. No me deja pasar. Queda por favor, abre de la vuelta y no se ha caído.